Precisamente sobre el informe, bueno este fin de semana también una filtración que se da ya sin testar de estos fragmentos incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de que usted pide precisamente que se haga pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Si por eso yo dije, este, ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia. Porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber. Es que, como dieron a conocer los nombres, ya, este, los vamos a dejar en libertad. Porque se violó el sacrosanto debido al proceso. No. Y si, este, son responsables y cometieron los crímenes, entonces, con una argucia legaloide, se vulnera la justicia. Se pisotea la justicia. No. Si lo hicieron con ese fin, están mal. Porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de extinción convencionales, no todo. Organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de ser reformadas, porque están como floreros, son ornamentales. Entonces, vámonos a seguir con el tema y, este, no vamos nosotros a apoyarles a los padres. Y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano. Porque no queremos también del Ejército, porque me faltó una lista. Las agencias internacionales, todos, todos los responsables tienen que ser castigados. ¿Se fijaron responsabilidad de desaparición abastada? Ah, ¿por el juez? Sí. ¿Y el Ministerio Público de entonces? No, si hubo un pacto de silencio, de impunidad, donde participaron autoridades, medios de información, todos, imagínense, este, sacar, porque son dos momentos, para que esto le quede muy claro a la gente. Suceden estos hechos lamentables, hace ocho años, desaparecen los jóvenes. Lo que se conoce en el informe es lo que sucedió. Hay un relato, hay que leer el informe. Haciendo a un lado lo que está atestado, porque el informe es bueno, y está atestado para evitar que lo usen como pretexto de que se violó el proceso, o el debido proceso, al darse a conocer los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, en el informe de la Comisión, que lo trabajó durante muchísimo tiempo, estamos hablando de millones de llamadas, telefones, interrogatorios, entrevistas, concluyen y hacen el relato de lo que pasa esa noche y los días posteriores. Las decisiones que toman, quienes participan de manera directa, autoridades locales, autoridades federales, estos elementos del ejército. Luego, viene otro momento, que es el de fabricar hechos que no ocurrieron. Por ejemplo, el que quemaron a los muchachos. Y para crear esa llamada verdad histórica, para cuadrarla, intervienen autoridades. Está probado que torturan y dan a conocer esa verdad. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué el procurador? Porque él mismo aceptó su responsabilidad. Hace unos días hablábamos de que Díaz Ordaz dijo, yo soy el responsable del 68. Yichi García dijo, yo soy el responsable de la represión del 71. Peña Nieto dijo, yo soy el responsable de Atenco. A ver si no podemos recoger, porque ayuda mucho. Si no, este, va a seguir. Y sí va a seguir, pues, pero que la gente tenga más elementos. A ver si no tienes, si no grabaron, o el texto del fiscal Alejandro Gérez, donde habla del procurador. Murillo de cara, sí, pero a ver si no tienen la imagen.